Gracias, Flavio. Recordará usted, amable televidente, esta fotografía que se volvió viral en las redes sociales, una imagen muy conmovedora donde se ve un médico orando en el hospital escuela. A esta hora del mediodía nos acompaña precisamente el protagonista de esta conmovedora imagen. Doctor, gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a omitir su nombre por cuestiones de respetar su decisión. Cuénteme, ¿por quién oraba? Buenas tardes, Rocío. Pues le cuento yo, a pesar de ser un médico también, nosotros también tenemos familia y muchas veces, la mayoría creo, todos, en un caso como este, pues tenemos la impotencia de ver a un familiar que esté enfermo y sentir que no podemos hacer nada. Mi mamá, lamentablemente yo tengo un familiar ingresado ahí, a mi mamá, que la acabamos de ingresar a la noche del miércoles y verla ahí en esa sala y ver la cantidad de pacientes que hay muy complicados, a uno lo debilita bastante mentalmente. Y fue a una hora en la que yo me encontraba buscando exámenes y fue a una hora en la que yo me encontraba buscando exámenes de ella, para que ayudara buscando exámenes de la sala en la que se encontraba ella también, porque en todas esas vueltas se pierden exámenes y esas cosas. Y solo verla ahí y ver que la papá tenía gente que se miraba muy grave a uno, lo debilita bastante, le pega bien fuerte, entonces no hay que orar porque no sentía que podía, la verdad, solamente estarla viendo ahí. Y ver tanta gente, gente joven, muy grave, saber que bastante de esa gente no va a poder vencer su lucha, pensar en la familia de esa gente, que tal vez ellos no pueden ingresar ahí para estar pendientes. Así como yo tuve el privilegio que se ha permitido en ese momento, da mucho pesar, entonces uno se inclina a orar y pide por toda la gente que está enferma, también por el personal que se encuentra ahí que está haciendo lo mayor posible con lo poco que se tiene, porque se sabe que no sé, estamos en las mejores condiciones, pero están trabajando con todo lo que pueden, así fue y pues no esperaba la verdad que alguien me fuera a encontrar en esos momentos, de hecho hasta busqué un lugar retirado donde según yo no iba a haber nadie, para hacer la oración algo privado, pero pues siempre me terminaron capturando. Es una imagen, doctor, que creo que a cualquier persona le puede partir el corazón y nos hace recapacitar y decir no quisiera estar en sus zapatos. Doctor, ¿le ha tocado a usted también luchar en primera línea con esta pandemia? Pues mire, yo no trabajo aquí en esta ciudad, soy médico en servicio social de la ciudad de Tocóa. Pero sí nos ha tocado también atender muchos casos, hay un centro especializado para COVID que queda a la parte del hospital en el que yo estoy haciendo mi práctica, pero sí llega mucho, mucho paciente todos los días, muy complicado, que son muy difíciles de atender y mucho más allá porque la condición es más precaria. Y es difícil ver todo este tiempo, haber visto todos esos pacientes y de repente ver que el paciente es un familiar, tan cercano como una madre o un padre, entonces sí es muy duro la verdad, pero es la prueba que nos ha tocado. Con esta imagen, doctor, estoy segura que muchos médicos se identificaron, quizás familiares también, porque en los últimos meses hemos tenido mucho dolor en nuestro país a raíz de esta pandemia. ¿En lo que usted le ha tocado trabajar con pacientes, atender a pacientes, le ha tocado hasta ahora en algún momento ver morir una persona, decidir quién vive y quién muere a consecuencia de la actual situación? Sí, es muy difícil saber que de tantos pacientes que uno tiene, solo tanto van a tener oxígeno o algo así, tomar decisiones de ese tipo uno nunca las quiere porque uno quisiera poder dar el mismo tratamiento a todo el mundo y sabemos que no es posible porque las condiciones del sistema de salud de nuestro país no nos lo permiten, ni siquiera en un hospital como el hospital de la escuela, que es el de mayor referencia. Sabemos que hay pacientes que van a necesitar un ventilador mecánico y no va a haber ninguno disponible, a menos que a otro paciente que atenda o se mejore o fallezca. Y es triste eso, la verdad, es muy triste. Y siempre toca, desde que uno está haciendo su práctica, uno mira muchos casos así, la verdad que a pesar de la enfermedad, antes ya había necesidad de todo este tipo de recursos. Qué triste que tuvo que pasar una pandemia como esta para que mucha población se diera cuenta porque en un hospital como el hospital de la escuela donde era el semi-internado, era una historia de todos los días en emergencia, pero gente que por falta de un ventilador, por falta de medicamentos, iban a, perdían su batalla, morían porque no había el equipo en ese estudio. A pesar de que el equipo médico que se encuentra ahí es de lo menor y hace todo lo que pasa por su paciente. Entonces, yo nunca me había imaginado tener a mi mamá en una condición como esa. Ella empeoró tan rápido de repente que yo solo me imaginé lo peor y no encontré otra solución a que se encarnara la verdad. Y es lo que he estado haciendo, claro, pidiendo a Dios por todo el mundo, porque no todos estamos a riesgo de esa sorpresa de enfermedad. No sabemos si nos va a dar y no va a dar suave, nos puede poner graves. Y pues hay que pedirle a Dios para que nos haga su plazo. Y Dios nos escucha cuando lo hacemos con fe, doctor. ¿Qué mensaje le enviaría a usted a todas esas familias que están pasando por un momento difícil en este momento? Bueno, lo primero es que hay que tener fe, hay que tener fe en Dios. Dios nos escucha, Dios nos da paz también. Nos reconforta el alma. Hay que ser pacientes. Sabemos que por más que nosotros queramos estar con nuestros familiares, son una enfermedad que es muy contagiosa. Tienen que estar aislados ellos. Y creer en el equipo médico que se encuentra trabajando ahí en la enfermera, todo el personal de salud. Porque ellos están dándolo todo, están tornando de más, con unos trajes que no se los pueden quitar, con calor. Todo por nuestros familiares, entonces hay que creer en ellos y esperar que Dios haga su labor junto con ellos. Haciendo la salud del pueblo. Gracias, doctor. Esperamos que su madre se mejore muy pronto. Sí, muchas gracias. Esperamos también lo mismo. La verdad, muchas gracias le doy a todo el personal de salud que se encuentra trabajando en las áreas COVID. Arriesgando su vida y la de sus familias por todos los pacientes. Son uno, son los verdaderos herederos. Así es, doctor. Gracias por haber atendido nuestra llamada telefónica. Y como bien dice el doctor, también hay que darle las gracias a esos héroes que están en los hospitales luchando por su vida y por la mía.